Y esto es para ti, Sandrita Mandilla Vaya sabor El grupo mágico Levado en Mandilla Te ves bonita, te ves preciosa Eres la reina de mis ensueños La primorosa, como una diosa Derrama por doquiera tu hermosura Quisiera ser el dueño de tus sueños Y nunca despertar de mis ensueños Si un día tú me dirás tu cariño Te juro vacaría las estrellas Chequeya bonita, reina de mi amor Hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón Chequeya bonita, reina de mi amor Hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón Ay, y no te equivoques, este es el estilo de tu grupo mágico Ay, a sabor Manuel Mantilla Y tú también, Sandrita Mantilla, esto es para ti Ay Te ves bonita, te ves preciosa, eres la reina de mis ensueños Tan primorosa, como una diosa, derrama por doquiera tu hermosura Quisiera ser el dueño de tus sueños, y nunca despertar de mis ensueños Si un día tú me dieras tu cariño, te juro vacaría las estrellas ¡Díselo! Chiquilla bonita, reina de mi amor Hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón Chiquilla bonita, reina de mi amor Hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón Chiquilla bonita, reina de mi corazón Chiquilla bonita, reina de mi amor Hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón Ah, cha, 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 cha Gracias por ver el video.